No nos vamos a parar aquí, llevamos una trayectoria ya de cinco años, sabéis que iniciamos esto con un concurso local, luego provincial, hicimos un autonómico y llevamos por la segunda edición nacional. No descartamos una edición internacional, se puede hacer incluso, que es algo importante. Para nosotros, nuestra satisfacción es que estamos trabajando en prevención, somos conscientes de que estamos salvando vidas, lo que no sabemos es cuántas y no queremos saberlo porque, entre otras cosas, no se puede saber, no se puede cuantificar lo que se previene, lo que no ocurre no se puede cuantificar, no se le pueden poner números. Luego, con estadísticas a posteriori sí se podrá ver determinados comportamientos o no de la propia sociedad en virtud de lo que se invierte en la prevención, formación para la prevención. Por eso, cogemos a niños en etapas escolares que pedagógicamente es la más idónea para la asunción de determinados conocimientos que le van a ser básicos para sus bicicletas, para sus ciclomotores y para sus vehículos en un futuro en la edad adulta. Por lo tanto, esa es nuestra satisfacción. Afortunadamente, hay una respuesta porque, a través de lo que hacemos con el grupo Facilauto, por supuesto, porque es quien tiene que poner la parte técnica para llegar a todos esos puntos de España para que participen. Para que participen, en este caso ya hay confirmadas 42, a fecha de hoy, 42 provincias correspondientes a todas las comunidades autónomas españolas. Por lo tanto, consideramos que es un éxito, hay que materializarlo, hay que ejecutarlo. Cada edición la vamos mejorando porque no tenemos un referente, entre otras cosas, de concursos de esta índole. De hecho, somos conscientes de que es una idea innovadora, basada en un antiguo concurso, que se le ocurrió a Joaquín hace cinco años, aquel de cesta y puntos, pues, que gana puntos con la educación vial, que sabéis que es el mismo formato y que conocen los que tenemos más edad, conocemos aquel concurso. Adaptado a la formación y con la colaboración de las autoescuelas, de muchas personas voluntarias y, sobre todo, de un esfuerzo que hay que hacer en este asunto económico de nuestros patrocinadores, pues, estamos llegando a esos niveles de participación que es lo que nos satisface. Que ahora mismo estamos hablando de 1.134 niños a los que van a venir a Linares. Que vienen 25 de cada provincia y que, con dos adultos, lógicamente, responsables, y que van a llenar todos los hoteles de Linares como natural y de las proximidades de los municipios que nos rodean. Por lo tanto, ya no es solamente que se cumple con el objetivo de formación para la prevención y que, ya digo, somos conscientes de que estamos salvando vidas y evitando muchos accidentes porque, al final, los niños se saben el código de circulación y las normas de circulación mejor que los adultos. Y, si no, ir al concurso y a ver qué acertáis vosotros y veréis cómo responden los niños. Más de un millón de niños se han ido formando en todas estas ediciones, en toda España, que es que con esa cobertura nacional, y ese es nuestro orgullo y es nuestra satisfacción. Y, además, quiero dar las gracias, en este caso, a nuestro director, a Gregorio, que es nuestro director general de Tráfico, por la confianza que pone en este concurso, por su ofrecimiento, por estar aquí con nosotros y brindarnos toda la colaboración y el apoyo desde su dirección general y, sobre todo, el personal. El personal que, en este caso, como Gregorio ha sido concejal en Sevilla, sabe entendernos mejor que otros que hayan podido estar y que no tienen, pues, lógicamente, ese currículum municipalista y saben los esfuerzos de los ayuntamientos y demás. Entonces, desde esa sensibilidad, desde ese apoyo, acabamos de recogerlo en el tren y tiene que salir corriendo para otro menester, y le agradecemos enormemente su presencia, como la colaboración de la Dirección General de Tráfico y, por supuesto, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que, como sabéis, no es solamente el concurso. A los niños se les pasa por una serie de formación en materia de prevención de accidentes, pero, en todos los sentidos, para el auxilio de bomberos 061-112 y toda una serie de enseñanzas complementarias que son necesarias también para que esa formación sea completa y que, además, en la edición anterior hemos visto como satisfechos todos los colegios, vuelven a repetir muchos colegios de las provincias y esa asistencia, esa participación masiva es lo que nos motiva para seguir haciendo estas ediciones y las que vengan, ya digo, no extrañe que, si no, el año que viene el otro haya un concurso internacional, porque la cosa merece la pena. Bueno, pues, un placer acompañar al Ayuntamiento de Linares en la presentación del concurso nacional de Gana Puntos con la Educación Vial, que se ha convertido ya en un referente a nivel nacional, con reconocimiento expresamente, yo creo que la presencia aquí del Director General de Tráfico es una muestra más del éxito y de las bondades de este proyecto. Desde la Junta de Andalucía trabajamos también en colaboración con otras instituciones, con ayuntamientos y, por supuesto, con todo nuestro alumnado para educar a los jóvenes en una serie de valores que son necesarios para enfrentarse a la vida. Hay que tener en cuenta que los accidentes de tráfico es la principal causa de muerte violenta y, sobre todo, entre la gente joven. Y son muchos los programas que ponemos en marcha en nuestros colegios porque entendemos que la edad, desde sexto de primaria, la adolescencia, es una edad muy buena para adquirir esos reflejos que a lo largo de la vida te van a proteger. Y es que es necesario prevenir. Los accidentes, por definición, son todos evitables. Hemos puesto en marcha diferentes programas como el programa Mira, como el programa Camino Seguro. También Aprenda a Crecer con Seguridad. Y pretendemos eso, que desde jóvenes adquieran esos reflejos y esos hábitos seguros que les van a llevar a protegerse a lo largo de toda su vida. Yo simplemente me gustaría, en primer lugar, agradecer al alcalde de Linares la invitación para participar hoy en la presentación de este importantísimo concurso de seguridad vial. Saludar también a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén y al jefe provincial de tráfico de Jaén, que me acompaña. Y felicitar al Ayuntamiento de Linares y a la Corporación de Linares por esta magnífica iniciativa. Empezaron en el año 2013, como ustedes saben, con un concurso local y ahora se ha convertido en nacional. Y a poco que se descuiden, pues lo van a convertir en internacional si no están ya en ellos. En cosa que me extrañaría que no estuvieran ya en ellos. Esto es un concurso de un prestigio nacional evidente. Cuando el alcalde me visitó allí en Madrid, en la Dirección General de Tráfico, pues inmediatamente me puse a su disposición, porque ya sabe que una de las premisas fundamentales de esta Dirección General es la dedicación que tenemos que tener con la educación vial, porque todo lo que invirtamos en educación vial después lo vamos a evitar en accidentes, en tragedias, en sanciones, en todo. Este concurso que hace el Ayuntamiento de Linares es un ejemplo para toda España y yo lo voy a utilizar para ello y en las próximas reuniones que tengamos con los responsables de educación vial, de distintas comunidades autónomas o de distintos municipios, pues lo vamos a poner de ejemplo, porque si el 50% de los ayuntamientos de España tuvieran algo parecido a lo que tiene el Ayuntamiento de Linares, pues seguramente seríamos una potencia también a nivel mundial en educación vial. Por lo tanto, felicitar al Ayuntamiento de Linares, a toda su corporación, agradecer la acogida y sobre todo desearle que tenga un éxito rotundo en esta segunda edición del concurso y desearle, bueno, pues que todo salga muy bien y que Linares, que fue famosa en su día por las minas, que fue famosa en su día por la construcción de vehículos, por ser una ciudad dinámica, por ser una ciudad muy conocida en el resto de España, por otras cosas que murió Manolete, aquí tenemos un museo de Rafael y una ciudad muy dinámica, pues también lo importante es que sea conocida por ser una ciudad pionera y una ciudad líder en materia de seguridad vial de toda España. Así que muchísimas gracias y felicidades a toda la corporación de Linares. El año pasado, en el año 2016, murieron 28 personas en la provincia de Jaén entre accidentes urbanos e interurbanos, 28 personas. De esas 28 personas, el 50%, 14, eran menores entre 15 y 35 años, o sea, personas jóvenes entre 15 y 35 años. Y por lo tanto, tenemos una responsabilidad y una urgencia en transmitir esa educación vial en los centros, no solamente en los centros de primaria, secundaria, bachillerato, universidades, etc., sino en todo el espectro de la población. Por lo tanto, esas cifras, estoy diciendo que el 50% de esos 28 fallecidos pues tenían edades comprendidas entre los 15 y los 35 años, pues es lo que nos refuerza en la necesidad de incrementar estos programas de educación vial y por lo tanto, felicitar al Ayuntamiento de Linares por esta iniciativa. Gracias.